... Tenemos conectado a Horacio Robelli, el economista patriota, el economista del pueblo, nuestro economista del pueblo. ¿Estás ahí Horacio Robelli? Sí, muchísimas gracias por la generosa presentación. Bueno, siempre es un gusto y sos un referente para muchas consultas. Así que te agradecemos mucho estar esta vez con el diario del Lunes. Y bueno, tenemos algunas preocupaciones de orden general y algunas que son de orden más particular. Entre las preocupaciones de orden general tienen que ver con qué está pasando en el mundo. A partir del escándalo en Estados Unidos, la toma del capisorio por parte de grupos extremistas, de derecha extremista, pero que reflejan un estado de ánimo de sectores importantes. No olvidemos que Trump tuvo casi el 50% de los votos, estuvo ahí muy cerquita. Sí, seguro. Y el retroceso de Estados Unidos en el panorama mundial frente al ascenso de China. Bueno, para nosotros era importante consultarte sobre la situación de Estados Unidos económica y, bueno, ¿cómo ves vos el desarrollo de estos sectores? Si van a seguir perdiendo empleo, si van a seguir perdiendo poder adquisitivo. Es una de las sociedades más desiguales, ¿es así? Exacto. Todo lo que decís es tal cual. Tengo la misma visión, digamos. Hay una minoría enriquecida que se enriquece más. La cosa viene desde hace muchísimo tiempo. Viene desde 1971 cuando Richard Nixon y Eric Kiesel, que era el secretario de Estado de él, lo fueron a ver a un viejo gagá, arterio esclerótico, que era Mao Zedong, y lo recibió junto con su primer ministro, Chouen Lai, y ahí ellos vieron la posibilidad de que la mano de obra brata estaba en conflictos obreros permanentes por el reclamo salarial en 1971, y mejores condiciones de trabajo. Entonces, desplazar la producción industrial más burda a China. De más burda pasó a ser cada vez más compleja, y hoy grandes niveles de inversión tecnológica de Estados Unidos se hacen en China. O sea, en vez de producir con los trabajadores estadounidenses para abaratar la mano de obra, pagaban a los chinos 200 dólares y a los obreros estadounidenses 2.200 dólares por mes, por 200 horas de trabajo. Ni lo dudaron. Bueno, hoy eso, estamos hablando de 1971, han pasado 50 años, en 50 años la cosa se revestió, y hoy en China le compite de igual a igual en muchísimos rubros, en acero. Recordemos que Estados Unidos es un importante productor de minerales de hierro, sin embargo, el principal productor y exportador de acero es China. Estados Unidos tiene carbón, y China tiene carbón también, pero el que produce más acero y acero de calidad es China. Bueno, esto, el que pasa en acero se extiende a toda la rama metalúrgica y jerúrgica. Entonces, toda la línea blanca, la línea de estado de automobiles, de todo esto, ha logrado que China produzca bienes mucho más baratos y del mismo nivel técnico o de semejante nivel técnico de Estados Unidos. Y esto explica ese cinturón oxidado de Estados Unidos que lo bota a Trump. Todo eso es cierto. Ahora, esto no cambia por estos desclasados que fueron a interrumpir en el Capitolio de Estados Unidos. Es una muestra hasta pintoresca. De hecho, la bolsa, que es lo que eso interesa, el capital financiero, la bolsa de valor de Estados Unidos y los títulos norteamericanos no han dejado, no han parado de subir. O sea, y la tasa de interés está en casi cero. O sea, hay una tasa de interés muy baja. Y esto implica que hay un nivel de estímulo a la actividad económica mundial. Recordemos que Estados Unidos es el gran deudor del mundo y que Estados Unidos tiene un terrible déficit mundial, sobre todo con China. Pero eso le permite a Estados Unidos todavía pagar con dólares. Esa clase dominante que tiene inversiones afuera de Estados Unidos y que a su vez maneja financieramente el mundo, sigue gozando de los mismos privilegios, son cada vez más ricos. Cada vez más ricos. Y por supuesto, amplios sectores de Estados Unidos han quedado marginados, desplazados, como lo vimos ahí en esa fantochada de la toma del Capitolio. Por lo cual podemos prever que la nación más poderosa del mundo, en lo militar y hasta ahora en lo económico, por pocos años, ¿no? va a seguir teniendo problemas de tipo social, político, ¿no? Allá tienen también una grieta. La famosa grieta no es solamente argentina, ¿no? Seguro es el mismo modelo. Cuando vos excluís gente, seguro que vas a hacer grieta. Es el mismo modelo. Y es el modelo peor porque es de renta financiera. Es el mismo modelo. Pero no hay una forma de estimar los costos que tienen. Porque ellos ganan mucha plata con la plata misma. O sea, Estados Unidos tiene déficit comercial. Terrible déficit comercial. Con China tiene un déficit que no pudo bajar Trump. Trump decía que iba a reducir la mitad del déficit. Lo bajó en 2.000 millones de dólares. 345.000 millones de dólares es el déficit comercial que tuvo el año pasado Estados Unidos con China. Casi el producto bruto nuestro. Sin embargo, ¿por qué siguen las empresas? Porque son también empresas norteamericanas. O sea, son asociadas con China. Pero son empresas norteamericanas que venden insumos o vienen terminados a Estados Unidos. Entonces, sí, se produce esta situación financiera desigual que Estados Unidos está pagando con dólares. Todavía eso no está en crisis. Por eso ellos tienen terror cuando China hace el camino a la seda o hace acuerdos con Rusia o con Japón para vender en su propia moneda. Si reemplazan el dólar, ahí sí sería la catombe de ellos. Que algo de esto hay, digamos. Hay bastante avanzado. Y si se reemplazan el dólar como moneda de cambio mundial, inclusive utilizar esta ridiculidad del bitcóin como moneda de fuga, todo esto sí mermaría el poder del dólar. Pero mientras el dólar siga siendo la moneda hegemónica, Estados Unidos va a seguir siendo una minoría, minoría terriblemente rica, aunque el resto del pueblo le esté pasando mal y haya pobres de pobreza absoluta. Hay un dato flagrante. Las primeras empresas del mundo por nivel de facturación 133 tienen sede en Estados Unidos. O sea que Estados Unidos es una quinta parte del país mundial. China viene creciendo, por supuesto, y lo va a alcanzar en algún momento. Pero bueno, recordemos que China no es solamente la República de China. Son capitales norteamericanos que están invertidos en China. También hay capitales europeos, capitales australianos, seguro. Pero son capitales norteamericanos los que están invertidos en China y la misma empresa. ¿Es Ford que está en China, por ejemplo? No, una cosita que quería preguntarte y una reflexión más bien que quería hacer. Vos nos contaste que esto comenzó, este proceso de China comenzó con tareas básicas y elementales por mano de obra barata. Y eso me recuerda que nosotros éramos muy criticados en Argentina porque en Tierra del Fuego se armaban equipos, productos que no se producían en la Argentina, sino que se armaban. ¿Así fue como comenzó China? No exactamente. Fueron más inteligentes. Lo primero que hizo, aparte porque ellos fueron con otra afinidad, ellos fueron que fueran trabajadores. Que produjeran el laminado, que produjeran las cosas más burdas de mano de obra que las produjeran en China. O sea, la raíz fue totalmente distinta. Acá era claro que una armaduría era un negocio, el de celulares o el de televisores o el de digital, era un negocio de las grandes empresas internacionales. En cambio en China, esas empresas internacionales fueron a utilizar la mano de obra china. Pero no solamente en China, también en Argentina. Nosotros Córdoba, recordemos que Fiat Concord tenía 10.000 trabajadores. Renún Santisabel tenía 10.000 trabajadores. Por Pacheco tenía 5.000 trabajadores. Entonces, ¿por qué? Porque se pueden neutralizar a China. Todos esos capitales del mundo utilizaron la mano de obra china, pero también de todo el este asiático, por mano de obra barata y eficiente. Porque fueron conociendo técnicas. Hubo todo un manejo chino para incorporar tecnología a un acuerdo, hacían una especie de acuerdo de Joe Venture, por el cual incorporaron tecnología. Y hoy China compite, pero son empresas mixtas. El Estado chino les permite a Estados Unidos asociarse con el Estado chino, perdón, a empresas estadounidenses, asociarse con el Estado chino y producen lo que producen. China le ha ganado en muchos de los reglones industriales a Estados Unidos con capital norteamericano. Horacio, Juan José Belomo te habla. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Te quería hacer una consultita. Hace un tiempito leí una nota publicada por vos en el cohete a la luna, ¿hacia dónde vamos? Octubre del año pasado, hay que decir ahora. Y vos decías que la principal causa de desigualdad en Argentina era la suba del precio del dólar, que se trasladaba directo a los alimentos y que eso hacía que la gente cayera en la línea de pobreza. Bueno, hacía todo un análisis importante de cómo estaba la realidad nuestra, del camino que se ha tomado. En esa nota no te veía muy convencido que el gobierno tuviera el camino adecuado. ¿Cómo ves ahora, dos meses después, la cuestión nuestra? Mirá, lo veo igual. Acá hay una renta extraordinaria. La renta es cuando vos tenés un costo menor. El costo nuestro para hacer soja o para hacer maíz. La tonelada de soja, lo tenés de maíz, de trigo, el quirá que vos quieras, el grono que vos quieras, que es la quinta parte que hay en el mundo. Si hoy la soja está a más de 500 dólares de tonelada, en la Argentina se la cuesta menos de 100 dólares. ¿Por qué? Porque la mano de obra es mucho más barata en dólares, todos los insumos son más baratos en dólares, todo en dólares porque hemos devaluado un 50% de la moneda. Nosotros devaluamos, abaratamos nuestros activos en dólares, y a su vez el mundo ha aumentado el precio en dólares. Entonces esto hace que le da una ganancia de la renta, es extraordinaria. ¿Y qué son las que manejan el mercado? Diez empresas, de las cuales seis son de origen norteamericano. Glencore, Cargill, ADM, Luis Dreyfus, o sea, son norteamericanas, Bunge, Serval, son norteamericanas, Bunge originalmente era argentina, pero ella es norteamericana. Entonces vos te encontrás con que tienes una gran concentración económica, esto que se aprovecha de la diferencia monstruosa, que es la renta, entre el costo argentino y el precio internacional, y el Estado se queda con los brazos cruzados. Es más, todo este bolonque que está haciendo esta supuesta mesa de enlace, que en realidad la mesa cambiemos, es un circo para que no suban las retenciones. Esto es lo más importante que tenemos que comprender. Todo este circo que están haciendo, de decirse que el gobierno después le flexibilizó, le va a dejar exportar, hoy salí todo el día, de 30.000 toneladas diarias, que es un pedazo. Sin embargo, se van a seguir con este circo porque lo que quieren saber nada, y lo que tenía que haber hecho Néstor, quien no lo hubiera hecho, es aumentar las retenciones. Tan fácil como eso, vos tenés una suba del precio internacional, y el costo ya se te disminuce, ¿por qué el Estado se va a quedar con los brazos cruzados? ¿Y por qué los consumidores vamos a pagar la carne? Porque acordate que el maíz es un sumo para la carne de aves, para la carne porcina, y está para la carne vacuna. ¿Por qué vamos a pagar la leche todo más caro? Porque ellos necesitan exportar. Tenemos que subir las retenciones. El Estado, el Estado viene ajustando el tipo de cambio comercial un 50%, lo ajusté el año pasado, 50% cuando los precios que hicieron, teóricamente, un 35. Y los salarios no te hicieron ni siquiera eso. ¿Por qué vamos a dejar esto? O sea, el gobierno está obrando en función y a favor de los grupos más concentrados, de los agroexportadores y de los bancos. Y esto respecta a la historia que se ha ocurrido. ¿Cuál es el nivel de retenciones que hay ahora? ¿En qué? Pues yo ya estoy perdido. ¿Subieron? ¿Bajaron? ¿En qué nivel estamos? Si una vez le habían bajado 30 puntos, le habían bajado 30, ahora le habían subido a 33%. Pero el 33% no es nada. Acordate que el precio aumentó 60%. El maíz en 6 meses de acá, o la soja, aumentó un 60%. Por lo menos lleva la retención al 43%, 45%. Aumentar las retenciones. Si no aumentamos de lo que declaran, porque encima no es lo que importan, de lo que declaran, aumentar las precios. Por un lado es acoplar los precios internos, porque lo obligás a abaratar el precio interno acá. Y por otro lado, el Estado recauda. No es de cajón. Digamos, un Estado que se aprecie de tal, y más en una crisis como la que tenemos ahora, que es una crisis. El Estado cerró el año pasado con 2 billones de dólares, el equivalente a 2 billones de dólares de déficit fiscal. Y nos vamos a quedar, no, es una locura. Vos tenés obligación de cobrar impuestos a los que le pueden pagar. Y la ganancia está demostrando balance. Han ganado fortuna los sectores agroexportadores y han ganado fortuna los 10 grandes bancos privados, que son los intermediarios financieros de las empresas. Esta sociedad, ese nudo gordiano, es el que maneja la situación económica hoy, y esto es inadmisible cuando tenemos 3.750.000 personas que perdieron su empleo en la República Argentina. No, y además con la devaluación que hubo, con lo cual los costos que tienen ahora son ínfimos. Ínfimos, tú lo has dicho, en dólares es ínfimo el costo. Es una renta ordinaria. Mirá, David Ricardo, que después que descubrió la renta económica y habló de la renta dispensal de la tierra, decía claramente lo siguiente, cuando mayor renta hay, peor distribución de ingresos. La única forma que vos tenés para valorizar el trabajo es disminuir la renta. Y la renta no se contabiliza, no paga costos. ¿Cuánto paga el agua, el sol, la lluvia, la tierra, la propiedad del suelo que utilizan ellos para exportar soja o maíz? Nada. No paga nada. Cuando uno va a ver, uno ve lo que pagan impuestos a la propiedad rural en todo el país, es menos del 0,4% del PBI. Es ridículo. Ese país está ridículo. Tenemos que tener que ir a la brea de discusión. La brea de discusión es, señores, acá tenemos un estado desfiltario, 2 billones de pesos de déficit fiscal cerró el año pasado. ¿Cómo lo pagamos? Porque no lo pagamos solamente con ese impuesto autoritario por un encabez. Hay que pagarlo de verdad, porque es un muerto que hay que pagar. Son contratos que no se pagaron, juicios que no se pagaron, licitaciones que no se pagaron. Hay que pagarlo en algún momento. ¿Vamos a tomar deuda para pagarlo? No. Sí, tenemos riqueza acá. Tenemos una terrible riqueza en un sector minoritario, porque realmente es minoritario. Son 10 bancos y 10 grandes empresas agrocomerciales y exportadoras. Vos que calles haces esos 10 bancos, esas 10 empresas y ahí tenés bastante para sacar. Bueno, me parece que capaz que el gobierno le tiene miedo a un nuevo conflicto con la mesa de enlace. Nosotros creemos que no hay que tener miedo, creemos que hay que tomar medidas porque yo le tengo más miedo a no hacer nada y que las cosas nos vayan mal por tener miedo que a tomar medidas. En este contexto, además, a ver si es correcto, pero el aumento del precio de los alimentos que fue mucho mayor que el resto de la economía es muy posible que tenga que ver con esto porque si estos bienes que consumimos los argentinos aumentan en el resto del mundo, prefieren ellos venderlos afuera y no vendérselos a los argentinos y si se los venden a los argentinos les aumentan el precio. ¿Es así? Exactamente, tal cual. La botellita de aceite mezcla de 900 centímetros cubos que ahora paga 145, 150 pesos es porque el dólar está a 90 pesos y a eso el dólar comercial y a eso el contrato de las retenciones. En el mercado de Aster en esa botellita se vende a 2 dólares. Por eso se vende acá. Si acá si sigue subiendo el dólar como hizo el gobierno durante todo este año 50% aumentan los alimentos en la misma proporción. O sea, lo que pasó con los alimentos que aumentaron más que el resto de los componentes de la canasta básica total es por la simple razón que estás contando vos. Hay una directa relación directa y proporcional de la relación entre el aumento de los pesos internacionales y el aumento de los pesos internos. Siempre fue así. Y nosotros lo que tenemos que hacer es desengancharlo. Para desengancharlo tenemos las retenciones. Hay que aumentar las retenciones, aumentar la tasa de retención y aplicarlas y fiscalizar. El 30.000 vence la digitación que tiene Jack Denul de Hidrovía. Ahí tenés todos los puertos que van los 68 puertos que van desde Misiones hasta el Río de la Plata. Bueno, todo eso hay que revisarlo y ver lo que sale y lo que entra. Lo de Vicentín me mostró que había triangulaciones que había embarcadas de Paraguay que no pagaban retenciones. Bueno, todo eso hay que fiscalizarlo. Y eso es muchísima plata. eso es muchísima plata. Te iba a preguntar eso, Horacio, ¿no perdimos una oportunidad histórica con Vicentín de tener una empresa estatal que pudiera intervenir en el tema de la comercialización de granos? Eso seguro. Seguro Vicentín hubiera sido que la división agro y PF hubiera tenido pata en Vicentín hubiera puesto el Estado en el negocio. Hoy Vicentín lo toma Blancor y un ser se llama Díaz y Porti, pero son ellos. No puede ser. Es una burla hacia todo el resto de la población que le cuesta llegar a fin de mes hacia los 7 millones de jubilados o la gran mayoría de los 7 millones de jubilados que le cuesta llegar a fin de mes. Es una burla. Tenemos que bajar el precio de los alimentos. Que no sea el aumento del precio de los alimentos como dijo la expresidente de la Nación la ganancia en los 4 o 5 vivos que se distribuya entre todos. Se aumenta el precio entre el producto y eso lo producimos entre todos porque el sol la tierra todo esto nos pertenece a todos. El río Paraná nos pertenece a todos no a los que latinos de licitación. Y ya que tocaste a la expresidenta ahí te quería preguntar ¿cómo ves vos la perspectiva de que se puedan alinear precios y salarios como ella planteó en su carta? Y por el otro lado y para completar la pregunta ¿y vos crees que una mesa de concertación una amplia mesa de concertación puede ser útil a esos fines? Y mira tenemos grave problemas de representatividad ¿quiénes son los representantes trabajadores? La burguesía o la sindical no hizo absolutamente nada en todos estos años no lo hizo con el Macri y tampoco lo hizo con Alberto González o sea tenemos una ¿quién representa los trabajadores? ¿vos viste lo que están cobrando los trabajadores? ¿vos me lo estás diciendo? ¿aumentar los precios de salvento? No, no, no aumenta el único que aumentó fuertemente fuertemente con el resto de la burguesía sindical no tiene nada que ver o sea es un gremio nuevo con gente joven nueva eso no lo ve pero es un sector el grueso de los trabajadores lo tiene Ader lo tiene Acuña lo tiene el tamaño impresionable que tenemos nosotros de la burguesía sindical lo tienes a a Cavalieri lo tenés al ex-servicio de la construcción o sea tenés toda esta gente que son empresarios porque son empresarios Santa María es un empresario entonces todo este tipo no interesa nada y había un salario mínimo que creó un gran presidente de la República Argentina que fue don Arturo Illa y hay un artículo 14 de la construcción que creó otro gran radical que fue don Crisolo Olarralde después puño y letra D donde dice claramente que vos tenés que garantizar un mínimo de sustento porque lo dice la Constitución Nacional por el solo hecho de vivir en el sur argentino ese salario mínimo de Itaimov tendría que ser igual a la canasta básica total el último dato de la canasta básica total de noviembre es 51.700 pesos y el salario mínimo de Itaimov lo aplicaron en 21.000 pesos vos tenés gente que trabaja por 21.000 pesos y el salario mínimo de Itaimov son 51.700 trabajan y son pobres todo es una iniquidad y sin embargo en el que de Escolar no es que es aumentar la retención hacia el campo por eso no hay mesa de repetitividad sino tener representantes genuinos si vos decís que vas por los trabajadores Acuña Daero o Santa María entonces démoslo por perdido por ese lado por ese lado no no yo también siempre pensé que era muy difícil ponerse de acuerdo en esa mesa porque en esa mesa hay intereses contrapuestos entonces me parece muy difícil que alguien acepte que le quiten algo en una mesa de acuerdos por eso me pareció siempre que era muy difícil llegar a a un tipo de acuerdo aunque ahí en esa mesa podría estar también la CTA pero no me imagino a los empresarios aceptando un acuerdo en detrimento de su rentabilidad así que coincidimos y también coincido en el diagnóstico de la burocracia sindical que bueno que venimos padeciendo de tantos años Horacio te agradezco muchísimo porque nos has permitido ver un aspecto de la política económica internacional del futuro que van a tener las grandes naciones de las cuales la Argentina depende en algo y nos permitiste también un poco qué es lo que está pasando y qué es lo que puede llegar a pasar con la economía argentina si no tomamos fuertes decisiones siempre sos una guía te agradezco mucho la nota y bueno les mando un gran abrazo muchísimas gracias por la atención de ustedes y voy a hablar me siento parte de Radio Rebelde muchísimas gracias